Claro que sí, como siempre en este horario, con comida, eh, Guille, como tiene que ser, porque les pido perdón, les pido perdón con esta imagen, con este fondo que tenemos, ya es nuestro este terreno, podemos decir que es nuestra propiedad, ¿no? Podríamos decir eso, porque hace calor, chicos, eh, si bien empezó el otoño, recién en el karting había mucho viento, pero 28 grados se marca ahora la temperatura, y por eso nos vinimos, uh, mirá, asisten al asador, ¿qué tenemos por acá, asador? Acá tenemos, mirá, tenemos costilla, tenemos vacío, tenemos chorizo y costilla también. Ah, y esta parrilla es distinta, che. Esta parrilla, eh, nosotros somos de Arroyo Seco, cerca de Rosario, litoral, litoral, y esto... ¿Pescado? Es para pescado, pero como acá no hay parrilla, estamos usando... Ah, te sumaste la que tenías. Exactamente, exactamente, exactamente. Ah, ok, ok, es por algo especial que haces el chori así contenido. No, 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 bueno. Sí, tremendo, y para un parro, ¿cuántas personas has estado, un montón? Acá somos más o menos 15, 16. Ah, bien, y me imagino que te vienen a asistir, tenés que tomar... Sí, no, ve, mirá, acá tengo el asunto. El calor. El primer ayudante que tenemos acá, Luz, sí. No, los ayudantes, y los niños también ayudan. Sí, les iba a lejos. Hace un calor. Hace un calor, escuchame, ¿y te metiste al agua o no? No, todavía no. No, todavía no, ¿por qué? Estás acompañando acá, ¿qué es tu, Joel? Mirá de qué cuadro es. Ah, ahí está, el cuadro acá, mirá, Luisito, fírmame eso. ¿Eh? Leproso. Claro, leproso, claro que sí. ¿Cómo lo están pasando, chicos? Reían. Con la pelota siempre, ¿o no? Sí. Hay otro ayudante, ¿cómo está eso? ¿Cómo lo ves? Con Millet y está 10 puntos de asado. Gracias a Dios, menos mal que no íbamos a comer asado con Millet, che. Pudieron venir a comer. Todo, las familias, son un montón. Oh, no, hay niños todos dando vuelta, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Guadalupe. Guadalupe, ay, bueno, Guada, ¿te metiste al agua? Sí. ¿Sí? ¿Cómo está el agua? ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Alejo. Alejo, ¿te metiste al agua, Alejo? Sí. ¿Qué trenes acá? Ay, picadita, para el asador. ¿Para mí? ¿Me das para mí? Ah, pensé que te estaban dando a vos. Bueno, 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 gracias. Muchas gracias. Acá estás laburando para 15 personas. ¿Qué viene Luis corriendo? ¿A dónde vas, Luis? Ojo, que viene el pecho. Viene, ay, cuidado que viene. Dios mío, qué peligro. No sabés cómo pide comida. Vos no lo escuches. No, Luis, no hay. ¿Esto es para Luis? ¿Le damos o no? No, no, no. Sí, ¿qué pasa? Ojo, ojo. Las palinas no me están llamando. Ey, miren la cámara, ey, vale. Miren la cámara, ahí está. ¡Aaaaaaah! ¡37! ¡37, mi DNI! Muy bien, muy bien. Después hay que tomar un helado y nos tienen que llevar los jueguitos. Ah, sí, claro, claro, sí, sí, va a llevar los jueguitos. Bueno, a ver si tiene un pedacito asado le damos a la... ¡A ver! ¡No! ¡No me! Ahí estamos. ¿Hay algo para cortar ya o no? Para joder un rato. ¿Cómo te llamas? Héctor. Esto le vamos a la envidia a los televidentes. Vamos a comir lo que... ¡Claro! ¡No me salimos! A ver... A ver... ¡No te vayas por acá! Sí. Mi abuela. Decirle que está rico. Mi abuela. Sí. No, no, estén tranquilos. ¡Mmm! ¡Mmm! Acá Héctor me convidó. ¿Qué me convidaste acá, Héctor? Un pedacito de vacío. Vacío. ¡Mmm! Tremendo. Mirá qué es esto, Luis. Tengo una guardería, podemos poner acá. Nos llenamos de plata con guardería, te digo. Le erramos a la profesión, ¿eh? Mirá lo que es esto. Le mando un saludo a mi abuela Analia y a mi abuelo Omar. Bien, perfecto. ¿No están acá? No. Ok. Héctor, ¿cuál es el secreto para el asado? El secreto hay que hacerlo despacio, ¿eh? Con tiempo, no apurarlo y que se cocine bien. Por ejemplo, ¿a qué hora empezaste, a qué hora prendiste fuego? Sí, lo prendíamos hace una hora y pico. Más o menos, más o menos, más o menos. Tranquilo, ¿sin apuro? No, no, no sé. Lo único que, viste, es que querríamos que las mujeres trabajen un poco, pero las mujeres nosotros, no sé. Están todas allá en la playa, viste, no preparan el ensalto. No, pero que descansen con los chicos, las mujeres, ¿qué? Mirá, me voy a ir con ellas, pará que me voy a ir con ellas. No, Héctor, no podés decirme eso. Acá chicas las está mandando al frente, Héctor, dice, a ver si las chicas laburan un poco. ¿Laburan todo el día, chicas, o no? Todo el año, todo el año. Sí, está, sí, estuvo. ¿365? Estamos preparando. ¿De repollo? ¡Hollo! ¡Masoneta y sabora de tomate, sí! ¡Masoneta y sabora de tomate, sí! Bien. Si quieren probar de todo, te invitamos. Bueno, y miren las mesas, trajeron todo. Hola, princesa, ¿cómo te llamás? Alfonsina. Alfonsina, y vos querías hablar también, mandar un saludo. ¿Eh? ¿Te metiste al agua, Alfón? Sí. ¿Y cómo está? ¿Cómo está el agua? Fría. Está fría, claro, y sí, está un poco fría. Fría y después está más calentita. Ok. ¿Qué me trae acá? Ay, nos para de traernos comida este señor. Pero usted nos vio... ¿Qué nos trae acá? ¡Qué rico esto! Esperá, esperá. ¿Qué es esto? ¿Jamón? ¿Jamón crudo? ¿Qué es esto, Luis? ¿Chorizo? ¿Me dice acá? No. Bondiola. ¡Bondiola! ¿Qué es eso, Luis? Mondiola. No, está con la boca llena, Luis. Ya está comiendo otro. Vale, vos mandás saludos y yo hago el primer mordiscón de la bondiola. A ver... Un saludo a mi otro abuelo que no vinieron y a mi niñera. ¡Ah, la niñera! ¿Cómo se llama? Marta. 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 Estamos en vivo, estamos en vivo. Un brazo, un gran saludo para toda la gente de transporte de la roya. Muy en vivo. Están mandando saludos de acá. Ahí voy a vos, ahí voy a vos. Acá estamos, acá también me mandan saludos. ¿Cómo les va? Sí, muy bien, muy bien. Un saludo para Arroyo Seco. Eso, todo Arroyo Seco, somos un montón ustedes. Pero linda de Santa Fe, sí, somos muchos. Hay de Villadiego. ¿Te metiste al agua? El agüita a los pies nada más. Un poquito, un poquito nada más. Porque está lindo el sol, pero el agua debe estar un poco fría. El agüita está fresquita, pero está lindo, lindo el día, hermoso. Y se quedan todo el día acá a disfrutar en familia. Hasta que las velas ardan, no sé. Tal cual, tal cual. Y tenemos gente que está ahí abajo, en el río, disfrutando. Disfrutando. O no, ¿cómo la estás pasando vos? Bien. ¿Y a quién le querés mandar saludos? Yo acá también tengo, Guille, te digo. A mi tía de Figuera. Ok, bien. ¿Cómo se llama? Ceci. A la Ceci le mandamos un saludo también. ¿Eh? Los chicos, todos mandan saludos. ¿Qué hay acá? Como picle, como, ¿qué? ¿Escabeche qué es? ¿Escabeche casero? ¿Escabeche casero? Ay, ¿de qué? Yo veo zanahoria, cebolla. ¿Cómo? Berenjena y zanahoria. Berenjena y zanahoria. Yo paso, ¿eh? Qué manéa haber comido en este lugar, Luis. ¿Cómo lo acertamos? Mirá. No, pero impresión. Son 15, me decían. Ahora 17. Ahora 17. Pero bueno. Claro. Claro.